Bienvenidos a Santa Lucía Impulsa. Os presentamos la tercera sesión de mentorización. Estamos en el ecuador del programa y nuestros emprendedores ya han comenzado a trabajar en sus pilotos. Además, en esta ocasión hemos contado con la participación de Clever Consulting. Su CEO y cofundador, Luis Monge, ha venido a hablarnos sobre los procesos de venta antes del diseño de un producto o servicio. Os lo enseñamos. Gracias por ver el video. A continuación, hablamos con algunos de los emprendedores del programa. Bueno, en primer lugar, nuestro equipo. Tenemos un equipo muy apasionado con todo lo que hacemos. Hemos construido un gran producto que resuelve un problema real. No estamos inventando aquí algo que se nos haya ocurrido de la noche a la mañana. Y luego, el mercado al que nos dirigimos es inmenso. Tenemos un potencial espectacular. Y todo ello lo hacemos de una forma muy innovadora. Lo mejor te diría que es el hecho de saber que cambió la vida a cientos de personas profesionales que con Jovín han encontrado una manera nueva de encontrar trabajo. Y las objeciones demuestran interés de compra. Si hay interés de compra hay objeciones porque al final le estáis diciendo a un ser humano que es un ente programado para sobrevivir que se desprenda de un recurso escaso y limitado que necesita para su supervivencia, que es el dinero. Entonces, si no le surgen objeciones esa persona está enferma y os va a dar muchos más problemas después. Si hay interés hay objeciones. Siempre. Y hasta aquí la tercera sesión. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!